¡Suscríbete! Intento disfrutar de lo que soy, como soy y dejo a los demás que vivan su vida y en paz. En el terreno profesional siempre quiero ganar el próximo partido. Es un partido importante, jugamos dos grandes equipos. Para nosotros, para el equipo, para la afición, pues sería un paso importante ganar al Barça. Pero sabemos de la dificultad que ello conlleva. No pondremos, por mi parte, una especial atención o más que el siguiente partido que tuvimos contra el Leganés o la anterior de Liga contra la Real. Siempre intentamos respetar al rival al máximo, sea quien sea, si ame como si ame, tenga el potencial supuesto que tenga. Y a partir de aquí, pues siempre la idea es ganar cada partido. Somos el Valencia, queremos estar en la parte alta de la tabla. Hemos ganado menos de lo que queríamos y ahora, pues, bueno, tenemos la posibilidad de ganar el primer partido en casa ante nuestra afición, aunque, repito, sabemos de la dificultad que va a conllevar por enfrentarnos al Barça. Mister, buenos días. Mister, Messi está que se sale, este hombre. No sé, ¿tiene miedo de que se la lie en Mestalla? Porque es que la puede ligar en cualquier campo. Sabemos todos los que nos hemos enfrentado en muchísimas temporadas a Messi, su verdadero potencial. Nosotros intentaremos que participe las menos veces posible y, sobre todo, en sus zonas de actuación de máxima influencia. Es muy difícil pararlo, pero, como te digo, ojalá no tenga él su día y ojalá a través nosotros de las ayudas seamos capaces de que participe en el juego lo menos posible y, sobre todo, cerca del área donde es un jugador absolutamente determinante. ¿Qué tal, Mister? Víctor Romero, Gol Televisión. Decías el otro día, precisamente, en ese acto de la agrupación de peñas, que te habías enfrentado en 20 ocasiones al Barça, que todavía no habías ganado. En tu trayectoria profesional, esta ocasión, esta vez, es el momento en el que mejor plantilla tienes para definitivamente quitarle los tres puntos al Barça. Cada partido es diferente. No sé si son ese número. Creo que dije 20 años, me parece, pero, bueno. No sé, más de no sé cuántas son. Nunca puedes pensar que hay un momento mejor. Nunca, porque entonces todos acertaríamos la quiniela y es difícil acertarla. Cada partido es una historia diferente, incluso entre dos mismos rivales. La temporada pasada nos dice que los resultados contra el Barça, en la mayoría de los enfrentamientos que tuvimos, fueron muy apretados. El único partido que nos ganaron con dos goles de ventaja fue la vuelta de Copa, precisamente cuando, después de meternos en el inicio del segundo tiempo, ese 0-1, la situación ya se nos complicaba porque nos obligaba a meter tres goles. El resto de los partidos han sido igualados. En el partido de casa de Mestalla estuvimos muy cerca de ganarlo. Nos empataron, creo que, faltando cinco minutos por ahí. Y los dos de que jugamos en el Lucan, hubo una victoria mínima por parte del Barça. Si estamos muy acertados y ellos no están a su más alto nivel, pues son las circunstancias que se tienen que dar para ganar al Barça. En lo primero esperemos estarlo y en lo segundo deseamos y queremos actuar para impedirles a ellos, que en cierta medida también depende, en un porcentaje importante de nosotros, que no adquieran ese máximo nivel. La primera, si está pendiente o va a estar esta tarde de la convocatoria del Barça por si viene o no viene a jugar Luis Suárez. Y la segunda, en la convocatoria que ha hecho usted, no está ni Yacabi ni Bezos, si tienen algún problema por lesión o es decisión técnica. Mi idea es que va a venir Luis Suárez y que va a jugar. Parto de esa idea, si luego no viene, pues mira, un jugador muy importante en el ataque del Barça, una preocupación menos. Pero ahora mismo nuestra idea es preparar el partido estando Luis Suárez en el campo. Y en cuanto a Yacabi y Rubén, a nivel físico están perfectos. Tenemos que hacer una convocatoria de 18. Afortunadamente, solo tenemos un lesionado, que es Antimina. El resto están bien. Ferran viene de un proceso infeccioso con fiebre, pero han entrenado los últimos días bien. El resto están disponibles. Intentamos rotar y como ya os manifesté, en muchas ocasiones será fácil ver esta temporada que un jugador no va convocado y al tres días después juega titular. Buenos días, Pello Borde, el periódico Levante. Coquelán está a un nivel muy alto. ¿Sería una sorpresa verlo en cualquier posición en el campo? No sé, incluso de lateral derecho. O sea, ¿sería sorpresa verlo en cualquier posición que no sea la suya natural? Para mí sería un poco sorpresa verlo en el lateral derecho, sí. Bastante sorpresa. De hecho, creo que no va a ser a jugar de lateral derecho mañana. Así te contesto un poco más claro. Bueno, Coquelén es un gran futbolista que sabemos que puede jugar su posición ideal, creo que es el mediocentro. Después puede darnos posición en banda, como ya nos lo dio la temporada pasada y como demostró en el reciente partido contra el Manchester. Y en un casual recuerdo que jugó de central contra el Real Madrid la temporada pasada porque estábamos muy pillados de gente. Me parece que era que no teníamos otro central disponible. Bueno, pues yo creo que la mayoría de sus participaciones serán en el mediocentro o en banda derecha, pero ofensivo, no de lateral. Mister, Toni Calero de las provincias. Es evidente que el equipo ha mejorado muchísimo en las últimas semanas. Yo le pregunto en qué punto está respecto a lo que considera idóneo o el margen de mejora que todavía le queda al equipo. Muy difícil para mí, por no decir imposible, valorarte en qué punto está. Igual de fácil que decirte que tenemos un amplio margen de mejora. El equipo creo que ha ido creciendo y tiene además una mejora sostenida. Pero es que, os lo puedo decir ahora, porque antes parecía que no, pero es que yo no lo vi tan mal. Nunca había un equipo vulnerable, dejado, apático, nunca. Este equipo, desde que inició la competición, creo que no dio esos síntomas o transmitió esas sensaciones. Pudo ganar más de lo que ganó, pero no ganó. Y al final nos faltó continuidad. Algo, una palabra que me escuchaste, es decir repetidamente. Éramos discontinuos en lo que queremos ser a lo largo del partido. Es una evidencia. Ahora creo que hemos mejorado en ese aspecto de forma considerable. Pero es que mi sensación y mi análisis posterior a los partidos es que en muchos de ellos estuvimos muy cerca de ganar. Pero cierto es también que hemos sido, sobre todo, ahora estamos siendo de forma continuada más compactos, más sólidos y que también hay jugadores a nivel individual que ahora tenemos y antes no teníamos por lesiones, y otros que han mejorado su nivel de forma. Porque, como también os dije muchas veces, la pretemporada prácticamente están o estuvieron haciendo la pretemporada compitiendo. La suma de todo ello nos hace acercarnos a nuestro máximo nivel, pero repito, insisto, que creo que tenemos un margen de mejora importante. Hola, míster. Aquí detrás, Víctor Barea, VF Media Radio en directo. El otro día estuvo en Las Peñas, al margen de lo del Barcelona y ese querer por fin ganar al conjunto blaugrana. Hablo de la importancia de la afición para partidos como el de mañana. ¿Hasta qué punto cree que los jugadores salen más motivados por un recibimiento al autobús, como es habitual en este tipo de partidos? ¿Qué factor cree que puede jugar en este tipo de encuentros? Gracias. En este tipo de partidos la motivación es intrínseca del jugador. El propio escenario, el rival, la importancia del partido ya te genera una motivación máxima. Tenemos que intentar que no sea excesiva, pero el apoyo de la afición es indudable que es necesario. Yo creo que lo que más influye la afición, ese apoyo de la afición que tuvimos durante toda la pasada temporada y que estamos teniendo en el inicio de esta, a pesar de no tener buenos resultados, lo que incide es en el rendimiento en el partido de cada jugador y de su nivel de confianza para expresarse con todo su talento. Siempre que hay un murmullo, que no hay esa aprobación desde la grada, puede surgir en cada jugador que cada uno tiene un estado de ánimo diferente, un carácter diferente, una mentalidad diferente, pues puede aparecer las dudas. Y está claro que cuantos menos jugadores en el campo tengamos con dudas y que reciban el apoyo de su afición, incluso en los momentos de dificultad o de que la afición cree que no tiene su máximo rendimiento, pues va a incidir positivamente en el equipo. Sin ningún tipo de duda. Buenas noches, Roberto Ferriol para el Desmarque y Radio Sport. El Barcelona viene de una mala racha en Liga, pero de hacer el otro día quizá el mejor partido de la temporada frente al Tottenham en Wembley. El partido de Liga de Campeones que lo ganara el Barça para el Valencia es bueno, es malo, era mejor que vinieran con más dudas. A esa pregunta quisiera yo contestar. Pero no tengo ni idea qué puede ser mejor. Nosotros, como es lógico, debemos de esperar a ese Barça, al último Barça, al del día del Tottenham. Y eso es lo que tenemos en mente. Yo creo que, bueno, pues hubo en los partidos anteriores, quizás no tuvo un nivel colectivo y de continuidad en el juego el Barça como el día del Tottenham. pero lo que es evidente es que al Atleti de Bilbao, por ejemplo, lo pudo ganar. Contra el Girona jugó 60 minutos contra 10. Contra Leganés, pues posiblemente, perdón, contra 10, no con 10. Contra Leganés, posiblemente, haya sido el partido menos bueno de ellos. Pero en los partidos contra el de casa, creo que hizo merecimientos suficientes para haber logrado una victoria. Y de hecho, pues bueno, varios tiros al palo sucedieron en ambos partidos. Sabemos que el Barça contra el Valencia va a jugar al máximo nivel. Y va a jugar con los jugadores mejores que su entrenador va a considerar para ganar. La temporada pasada, nosotros, sobre todo al principio, al principio, esas primeras 8 o 10 jornadas, podíamos ser un equipo sorpresa, que venía de dos temporadas no buenas. Y entonces, bueno, ¿qué será el Valencia este año? A partir de la jornada 8 o 10 de la temporada pasada, el Valencia, yo creo que por el resto de rivales, todos de primera división, ya fue respetado como un equipo que solía ser. Y en esta situación, creo que el Barça vino aquí la jornada 13, ¿no? Más o menos, 13-14 en la pasada temporada. Y ya vino sabiendo que se enfrentaba a un buen equipo en una buena dinámica y que, bueno, pues de por sí me está ya es un campo difícil para todos los rivales. Muy difícil, muy buen equipo, pero creo que nosotros tenemos, creo o no, estoy seguro, la ilusión de ganar, de ser competitivos y de vencer al Barça. ¿Alguna pregunta más? Gracias por siempre. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Adiós. Adiós.